¡Buenas, cabrón! Ok, no puedo decir eso porque... Me matan, posiblemente, sí Me desmonetizan y no quiero que me desmonetizan, sí ¡Ay! Todo tiempo, ¿no? Básicamente quiero hacer esto con este canal Quiero tratar de revivirlo desde... Desescon... Deses... Sí, 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 hablar sin super habla sería mejor, ¿vale? ¡Ay, pero qué idiota! Ya que estamos aquí, pues recuerda dejar tu like en este momento Prender notificaciones, suscribirte Para no perderte ningún video que voy a estar subiendo aquí Así que, pues... Pues ya, hazlo, ¿no? Por favor, hazlo, me voy a morir ¡Ah! Es esconder el canal porque, como saben, Este canal está muy, pero muy, pero muy... Escondido Entonces, quiero desesconderlo Tratado de volver a subir videos de calidad como subía antes O eso me decía mi mamá, que eran de calidad Igual me estaré engañando y no es cierto, ¿quién sabe? Así que estaré un rato subiendo videos posiblemente bastante seguido Con buena calidad, etcétera, con bueno... Con buen clickbait El clickbait es lo que manda aquí ahora Perro ¡Woof! Y si lo desescondo, me voy a recomendar como lo hacía antes Y repito a las visitas que tenía antes Pues todo perfecto, todo cool, todo guay Todo perfecto, como diría Willyrex, otro señor Toparse, estaba muy mal Pero es divertido Pero si no, pues regresaré a mi canal de... Otro canal de gameplays que hice Y ahí subiré los videos que estaré subiendo Ya veremos qué pasa Fortnite, temporada 10 Todos sabemos que la temporada 10 de Fortnite Empezó a hacer escasos... No sé contar Pero empezó hace poquillo tiempo ¿Qué me dirías si te digo Que yo te diga, te confirmo, te afirmo Que en la temporada 0 O bueno, antes de la 1 No sé si no existió temporada 0 No se sabe esto Era todo diferente Así es, todo diferente Por cierto, qué bonita skin Cómo la amo, la adoro Será mi skin predilecta Porque pues El pico del flamenco Es como mi nariz Entonces Mierda En este momento estarás viendo Imágenes de la temporada 0 De Fortnite Que fue hace casi 700 días Dajol, ¿de dónde sacaste este dato Tan impresionante de 700 días? Muy sencillo Me la saqué De la punta del pi... Ok, no Sinceramente no sé De dónde la saqué Pero pues supongo Creo que sí son 700 días Déjenme, déjenme investigar No me van a creer Pero tecleando de esa forma Se me... Se me... Se me paró la grabación Y pues Tuve que empezar otra vez Soy un completo pende... Pero como no podemos replicar No podemos jugar Desde la temporada 0 Lo que haremos Es lo siguiente Hacemos unas partidas O una Las que salgan Usando solamente armas Que yo recuerde Que estaban en ese entonces Usaremos cosas nuevas O bueno Tratare de usar cosas nuevas Que han sido de las... De temporadas nuevas Tratare de usar solamente Lo viejito Así como yo Así que Vamos a ver Qué es lo que sale Hablando de cosas Que no estaban en la temporada 0 O 1 O 2 O 3 O 4 Usa código de apoyo The Horse One Código de creador Sí, eso Con este código Cuando compres algo Automáticamente te crecerá El pe... 15 centímetros Así que yo creo Que te creas Que si eres mujer Te crecerán Las 10 También bastante Así que yo que tú Lo usaba Y si vas a comprar algo Mándamelo por Twitter Facebook o Instagram Como esta gente Y saldrás en un video Así es Al final del video Vamos a saludar a unas buenas personas Que estuvieron ahí Ayudándome Retuiteando Prendiendo notificaciones De mi Twitter Así que Dame tu Twitter a la serie También Corre Bueno ya 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 Empecemos ¿Verdad Flamingo? Es la actitud Ya la cagué Desde el momento 1 En la temporada 0 No había esta skin Es hermosa No la había Eres un estu... Ok, nada de esto había No había esto No había nada de esto Así que usaremos Esta Esta Con esta empezabas Todas las temporadas Skin pues Caramelito Y si voy a matar a alguien Y burlarme de él En su cara Básicamente será con La pantalla de cargas No me olvidó cambiar La pantalla de cargas No afecta al juego O tampoco las Las camuflajes Ni la skin Ni la skin Soy un completo Pendejo Ok, digo Si no me equivoco Creo que en polvorín Polvoriento Estaba básicamente Pues Pues estaba en la temporada 1 ¿No? O eso creo yo O eso es lo que recuerdo Yo sinceramente Empecé a jugar desde la temporada 2 Pero mi primera partida Fue como por la temporada Creo que 1 O 0 No estoy seguro Pero yo creo que sí estaba Yo sí, sí Yo digo que sí Tiene una persona Y es mi tío No No, oh rayos No, ya empezamos Esta pistola Creo que no estaba En la tele Ya está disparando Trampa si había Esta pistola creo que sí estaba Espero que sí esté Porque si no Ya estoy haciendo trampa Toma esto perro Bien Y bailamos El nivel de cringe Ha sido impresionante Ni siquiera sé que estoy haciendo Ok, esta arma sí estaba Esta arma sí estaba Tengo material Me cago en todo Pica, 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 pica Esta arma sí estaba El botiquín también estaba Esta arma como arma No sé si estaba Pues la quito Porque sinceramente No tengo idea Estoy vigente Estoy vigente Me da miedo Fin que ser un caramelo Fin que ser un caramelo Fin que ser un maldito caramelo En la temporada No solo había caramelos Aquí no se sabía construir Esto no estaba Esto no estaba ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se quita? Esto no estaba Muerto Los robots son trampa bro Los robots son trampa Los robots son trampa Los robots son trampa Y me baila Hijo de pu... Bueno, pues No salió como quería O sí Intentemos una vez Yo sé que hay mil personas Jallendo en polvorín Polvoriento Pero yo digo que puede salir bien ¿O no? Ok, esta arma sí o no mal recuerdo Creo que sí estaba No, pues Soy un maldito tramposo Los calditos Obviamente sí estaban Eso no estaba Coño No lo puedo usar Me cago Ok, escucho pasos Tengo el modo para sordos Porque soy retrasado Una persona aquí Tengo skin de caramelo Toma eso Ay, eso no estaba En la temporada 1 Me cago en todo ¿Pero qué skin es esa? Está hackeando Porque no es de la temporada 1 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! Ya no voy a bailar ¿Vale? No voy a bailar Pero él sí ¡Pero él sí! Ay, eso fue satisfactorio Güey, hay muchísimas cosas aquí Que no hay en la temporada 1 Y es impresionante Me voy a llevar Sí, me voy a llevar Porque sinceramente No sé si estaba en la temporada 1 Temporada 0 ¿Ya me confundí? ¿La temporada 0? Sí, temporada 0 Hay un pen Juguitos grandes Por supuesto que había Juguitos grandes en la temporada 1 De hecho Esta arma también había En la temporada 1 Así que me la llevo Les diría que no podría ir Por las zonas donde No estaban en la temporada 0 Pero Realmente El mapa cambió demasiado No puedo ir por donde no ha ido Porque si no Simplemente No podría hacer absolutamente nada ¿Verdad, mono? Baboso Un lado de cosas que no había antes Como ahora sí hay Código de creador The Horse One En la ciudad del Fortnite Y ya, please, ya ¿Verdad, monito? Eres un pen ¡Pero tienes razón! Y como en la temporada 0 No encontrabas absolutamente a nadie Por más que caminaras Y caminaras Y caminaras Eso no estaba en la temporada 0 Es trampa Ahí están esos tipos Observándome Si le doy a uno Desde aquí Neta Me como un huevo ¿Vale? Pues no me comí el huevo Que bueno porque Ya van a perder Porque no hemos hecho una despensa Realmente no sé Que tengo una idea de seguir Pero me vale madre ¿Por qué? Porque soy un temerario Porque soy un pecho peludo Porque soy el dios del nuevo mundo Como dijo Light Sí, claro El huevo debe estar así Como de ¿Qué es lo que me está robando el loot? ¿Eh, perro? Pues yo voy ¡Ah! Perro estafador Violento Oh no Están usando cosas ilegales Esto Eso sí estaba en la temporada 1 Eso sí estaba en la temporada 1 Pero ahorita es una basura Está super low Está super, super low Pero yo también ¡Muerto papacito! Oigan Aquí hay una incógnita No sé si el billón estaba en la temporada 1 Bueno, en la 0 Ya ni siquiera Digamos que sí, ¿vale? Digamos que sí estaba Porque pi... Yo no sé Es más Yo también tengo mi... Ahora la par tuyo Brawstone Ay, no sé cómo le cabe tanta agua a ese güey Ay 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 Ay, tengo que ir al baño Ay, me cae ¡Woohoo! Que buena mía, díaz Algo que me sorprende Es que jugando como en la temporada 0 Estoy jugando mejor Que jugando en la temporada 10 O sea Soy un completo pe... La palabra con pepa Para no referirme a la palabra inútil Que... Ya la dije Miradajos, ¿por qué tienes dos escopetas? No lo sé Pero mira a ti Mira alguien allá Oh... 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 What the fuck, mommy? ¿Quién se asoma ahí? No sé... Es mi papá ¿Por qué me abandonó? ¿Páres tú? Si eres tú, abre la puerta, por favor Tengo mucho material Soy un caramelo Mírame Ya, un día estos... Un día estos se van a matar, estúpido Ay, no ¡Tú también moriste! ¡Tú también moriste por mi propia mano! Sinceramente no sé cuánto había durado este video Espero que lo necesario Si no duran 10 minutos me voy a poner muy triste Pero, ni modo Chicos, muchísimas gracias por estar en este bello video Tienes que decir muchas gracias a todos por estar aquí Si ya está en esta parte del video, comenta la palabra Frijol ¿Por qué frijol? No tengo idea, no tengo idea ¿Tú tienes idea? Gracias y nos vemos en otro video Chao perros y recuerdan Tu suite Nos vemos hasta la mañana Ah, cierto, los saludos ¡Corre! Bueno, pues puse este tweet Voy a grabar un video Y like este tweet Y pon la foto y las notificaciones prendidas de Twitter Para, pues, saludarte Así que un saludo para Marco Para Rox Para Zaire Para Jessica Para Leonardo Para Adrián Para Carlos Para... Este tweet no está disponible Oh, vaya que raro Para Stephanie Para Omar Para Daniel Para Wick Black Para Ape Phoenix Para X Black Para Luis Para B Ripper Para Luis otra vez Para Luis otra vez Para Eduardo Para Zeta Para Marseille Para Lando Para Sprite Para Gabriel Para Aldo Para Jaren Para Adaviso Para Osvaldo Para Tadeo Guerrero Para Bran Para Alep Y Luis Y Ganso Y Carlos Y Ari Y Steven Y Jose Y Aymara Y Saif Y Edward Y Alex Y Jesús Y Hach Y Van Y Ángel Y Lucy ¡Este! Oh, vaya Qué raro, amigos Y Anderson Y Guillermo Y Oscar Y el Propapo Muchas gracias Y adiós Recuerda que si quieres un saludo Pues sígueme en Twitter Y hay o dinamicas Y Facebook Y todo